¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video. Chequen mis pollos me andan comiendo. Como ya son bastantitos y los más grandes no dejan comer a los chiquitos, les pongo otro traste allá afuera a los chiquitos. Pero creo que me pasé de agua al traste de allá afuera. Como ustedes saben, a mí me gusta darles el alimento remojado porque siento que se lo comen mejor que seco. Aparte seco empiezan a toser y a toser. Y muchos de ustedes me han dicho, bueno no muchos, a lo mucho creo que dos comentarios han visto. Que según es malo darles el alimento remojado a las gallinas y así. Pero en un video les expliqué que es malo si se los remojas y les dejas el mismo alimento muchos días. Porque el alimento se fermenta, se echa a perder y es ahí donde les hace daño. Yo por ejemplo a ellas les echo una cantidad que yo sé que se la van a acabar. Y pues ya de eso ya no hay problema. Porque como se lo acaban, pues ya no hay alimento que se echa a perder. Si por ejemplo les doy alimento remojado y no se lo acaban y se los dejo varios días. Entonces pues si ya empieza a oler mal, se fermenta y les puede generar una infección en el buche. Pero como toda esta pollada es bien tragona. La cantidad que yo les ponga se la acaban todita. Ahorita es temprano, son como las 2 de la tarde, exactamente sí, son las 2 de la tarde. Y pareciera que es más tarde porque está nublado, pero no. Es tempranito, solo que el sol hoy no quiso salir. O más bien sí salió pero las nubes lo taparon, por eso es que se nubla. Y pues aquí están todos ya comiendo. Vean aquí afuera están los chiquitos, aunque una que otra grandota viene y come. Aquí a Pinacate, aunque le sirvo de comer en su traste, le gusta comer como que con compañía. Y siempre le pongo un poco de maíz así entre las rejitas para que comen. Los sigo, como se dice, turnando en salir. Un día sale Gallardo, otro día sale Pinacate. Ya mañana le toca salir a Pinacate y meter a Gallardo. Y es así como los voy intercalando en salir. Para que tanto mis gallinas no se lastimen tanto de sus plumas del lomo. Y que ellos también pues estén libres. Así es, Gallardo todavía sigue aquí conmigo. Chéquenlo, aquí anda con sus pollitas. Y aquí están todas las gallinas grandes. La única que veo que no está comiendo es Tomasa Capulina. Pero porque va a poner huevito, espero yo. Vean. Vean cómo es la Tomasa. Esa sí es bien enojona. No es tan dócil como las otras. No es tan allegada a mí. Por eso es que... Pero ya, tranquila, tranquila. Pues yo creo que va a poner huevito. Espero que eso no sea sonido de clueca. Porque ya, ya mucha clueca. Y vean, el nido. Ya está todo bien seco el pasto. Ya lo disminuyeron. Voy a tener que cortar más pasto. Y volverles a poner. Y así como que el pasto, o sea lo que sea que les pongas en el nido. No les dura. Constantemente lo tienes que estar cambiando. Y pues eso ayuda también para que no se formen los corucos. Vean. Aquí está Tongolele. Ya toda salpicada de alimento. Poicito. Mi pompón. Griseldita. Esta quién es? Este... Tushi. Miren, ahí ya tenemos a Copete Spato. Y les voy a mostrar cómo es que están los pollitos ahí afuera. Ahorita hace un momento estaba chispeando. Comenzó a llover. Se pueden dar cuenta aquí arriba en el plástico. Cómo están las gotas de que estaba por llover. Pero ya se quitó. Vean, ahí anda atrás el copetoncito que se quedó chaparrito. Ese, ahí donde lo ven chiquito, es bien ágil. Se echa a correr, come. Se esconde acá con Pinacate. De hecho, a veces se duerme con él. Y Pinacate bien lindo lo tapa con sus faldas. Miren a Babs. Otra que es bien rejega conmigo. Y acá está Popesa con sus dos criaturitas. Esa Popesa anda tirando mucha pluma. Pero como les digo, pues es normal. Vean, tiene mucha pluma tirada. Yo creo que esa ya mañana se la voy a barrer. Porque no creo que hoy pueda. Está nublado y de repente caen gotas. Vean, acá adentro están las peloncitas. Ahí ellas también están comiendo su alimento remojado. Y esas comen re bien que no creo que les quede alimento. Y en caso de que les quede, antes de dormir, o sea, antes de que oscurezca. Vengo y saco el traste y se lo terminan por comer los grandes. Así es que aquí nada, nada, nada se desperdicia. Yo siempre procuro servirles el alimento que se van a acabar. Porque pues, tengo que, tengo que hacerlo rendir para tanta pollada. Miren, les voy a mostrar a los pollitos chiquitos que ya no están tan chiquitos. Ya están bien grandecitos. La primera es esta blanquita que yo siento que es gallina. Todavía no le pongo nombre. Los nombres tardo en ponérselos porque quiero que sean como que especiales. Pero está bien bonita. Yo digo que es gallina. No estoy segura. De este lado tenemos a este pollo. Que no sé si es gallo o gallina. Creo que es gallina también. Y se parece mucho a Griselda. Va a ser Griselda Junior. El otro es ese güerito. Este mero. La verdad tampoco sé que sea. Yo siento que es gallo. Aunque no está tan crestón, pero lo veo muy alto. Está muy alto a comparación de sus hermanitos. Y todos son de la misma edad. Y se ve más alto. La siguiente es esa negrita que se me va. Yo siento que también es gallinita. Y la última que me falta por mostrarles es esta grisecita de acá. Si se dan cuenta, es un gris de diferente tono a la grisecita que anda allá afuera. Que se parece a Griselda. Ellas son un gris más oscuro. Y esta es gris más clarito. Pero tiene zonas claras y zonas oscuras. Se ve bien bonita. Me gustan como que esas combinaciones raras que salen. Y pues bueno, esto es como que lo actual en mi gallinero. Lo que les quería mostrar. Ahorita pues van a seguir comiendo. Y comen y comen. Después se echan unas a descansar. Otras se dan baños de tierra. Y así es el día de las gallinas. Esa tomasa capulina la alcanzan a ver. Sigue en el nido. Voy a estarla checando a ver si es que está poniendo huevito. O qué le pasa. Porque ya es muy raro que esté ahí. Vean el buchecísimo que tiene nube. De milagro no le arrastra. Esa pollocles anda mientras peleca mi compañera. Espero que pasando la pelecha ya se ponga bonita otra vez. Pero sigue igual con el mismo carácter. Vean, también les quería enseñar como Clarita ya se recuperó un montón de su lomo. Chéquenla. Todo esto es pluma nueva. Y ya nada quedó de aquella gallina toda tres peleca y fea. Ya le creció plumita nueva. Y eso ya me hace sentir más tranquila. Porque ya es menos probable que los gallos la sangren. Y que se arme aquí una batalla. Porque las gallinas ven sangre y se vuelven locas. Y bueno, pues este video se los quería enseñar. Bueno, digo, se los quería hacer más bien para enseñarles cómo es que va toda la pollada. Si ustedes se preguntan por qué hay menos pollitos de los chiquitos. Ah, miren, me faltó enseñarles al peloncito chaparro. Pero es que ese siempre se me esconde. Ese casi no se deja agarrar. Vean, ya se va para allá. Bueno, y es ese. Había más pollitos chiquitos, sí. Pero como les he dicho, unos los he regalado. Otros los he vendido. Aunque mayormente he regalado. Porque mi plan es pues tener bien a mis pollos. Y mi gallinero, aunque está un poco grande, pues ya no da para más. Porque son bastantitos los que ya me salieron. Imagínense, todavía me falta liberar aquí a las peloncitas cuando sean más grandes. Y ya no se alcancen a salir por la malla. Entonces ya las voy a dejar libres. Pero por lo pronto no. Todavía falta que crezcan los dos de ahí. Entonces, por eso es que decidí reducir pollos. Y ya con lo que, de los pollos que llego a vender, pues con lo que me dan, lo agarro para más alimento, para desparasitantes, para medicamento. Porque aunque no lo crean, tengo un botiquín especialmente para mis pollos. Este es un canasto donde guardo todas las medicinas o vitaminas o cosas así que utilizo para que si se llegan a enfermar, pues ya lo tengo ahí a la mano. Y pues, para eso me sirve el vender algunos pollos porque así ayudo a la manutención de todos los demás, de todos los que me quedo. Y pues sí, entonces, esto es como que la actualización de todos los pollos que tengo actualmente. Ya se los mostré, vean ya, otra gallina está ahí poniendo huevo. O echada, no lo sé. Pero pues, estos son todos los pollos que tengo. ¡Ay, esa copeta es pato! Así es, entonces estos son todos los pollos que tengo. Ya les mostré los adultos, los chiquitos, haya pinacate, los bebés de pupesa y las peloncitas. Y pues sí, así es la actualización. Ahorita ya siguen comiendo y así. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video donde les muestro cómo van todos los pollos. Ustedes díganme qué videos les gustaría ver acerca de mis pollos. Pónganmelo en los comentarios que los estaré haciendo próximamente. Estaba pensando hacer el tag de la mascota con cada uno. Imagínense cuánto me tardaría por hacer un tag de la mascota con cada pollo. Pero yo creo que estaría muy bien porque así los conocerían más a fondo a cada uno. Y bueno, pues les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme por ahí. Ya estoy subiendo más contenido en TikTok, también en Instagram. Y muchas gracias por todo su apoyo. Ya somos 61 mil suscriptores, no puedo creerlo. Muchas gracias por tanto de verdad. Y nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!